La música de casa Porque tío, la vida es una jodida fiesta Dejar de soñar, abrir los ojos Empiezo a saber pa' qué servían los consejos He cambiado hábitos, ahora tú es bueno Los magos del sombrero vuelven a sacar conejos Cambiar lágrimas por sonrisas La prisa por la calma, la lluvia por la brisa Dejar tu risa, quemar la mascarilla Y volver tarde a casa, mañana será otro día Entre las nubes ya se empieza a ver el sol Hasta al perro solitario le están saliendo amigos Ahora vivo verano, piscinita y bañador Aunque fuera haga frío, lo mío es otro estilo No paso página, hemos quemado el libro Ya no se me hace tarde, me vuelvo a sentir libre No queda nada de que deba arrepentirme Que la tortuga ni se acuerda de la liebre Ya no está mojada la almohada si duermes Ni una lágrima Nunca más Soy feliz con mis hermanos toda la tarde Sí, sí, con los de siempre Cada día mismo No le fallo yo y menos falla mi gente No cambiará nunca Nunca Ahora va todo bien, ¿de qué voy a preocuparme? Que todo llega, joder Llenar salas y llenar la mesa No falta un plato Ser primero en tu playlist, reventar la discoteca Sebas hoy en el estudio, mañana en el estadio Ahora te ves bien en el espejo Ya sabes deshacer el nudo que había en tu pecho Ahora disfrutas cada rato Tú y tú mismo que no era para tanto Se fueron las malas, solo llegan las buenas Arte en frase, ni balas ni peleas Aquí ya se sabe la historia del lobo Familia y salud, con eso lo tienes todo Ahora te ves bien en el espejo Ya sabes deshacer el nudo que había en tu pecho Ahora disfrutas cada rato Tú y tú mismo que no era para tanto Se fueron las malas, solo llegan las buenas Arte en frase, ni balas ni peleas Aquí ya se sabe la historia del lobo Familia y salud, con eso lo tienes todo Buah tío, aquí me hace falta algo eh Sí, igual no acaba de... A ver, espera, déjame llevarlo a mi rollo Eh, ¿qué te parece esto tío? Sí, 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 sí Uff, me gusta, me gusta Sí, me gusta y me gusta Oh, lo podemos tirar por ahí eh Sí, 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 no puedes Yeah, 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 dices Por rapper encima tío Ya, 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 ya Como, como, como dices Señoras y señores Acordaros todos tío Como ya he dicho antes que la vida Es una jodida fiesta Ahora te ves bien en el espejo Ya sabes deshacer el nudo que había en tu pecho Ahora disfrutas cada rato Tú y tú mismo, que no era para tanto Se fueron las malas, solo llegan las buenas Arte en frase, ni balas ni peleas Aquí ya se sabe la historia del lobo Familia y salud, con eso lo tienes todo Eh, ahora te ves bien en el espejo Ya sabes deshacer el nudo que había en tu pecho Ahora disfrutas cada rato Tú y tú mismo, que no era para tanto Se fueron las malas, solo llegan las buenas Arte en frase, ni balas ni peleas Aquí ya se sabe la historia del lobo Familia y salud, con eso lo tienes todo Roots Con Master Al Mucho love Acordaros tío Disfrutad porque la vida Es una jodida fiesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video